¡Suscríbete! Te acoge Monterrey. Gracias, gracias, gracias. Agradecemos las instalaciones de Hotel Cristal por permitirnos realizar las entrevistas de esta temporada regia. Vamos al punto, señor. ¡Claro que sí! Quisiera hacerle algunas preguntas referente a su carrera. ¿Habías tirado el papel? No, es como que donde escribo las preguntas y todo esto. ¿Qué se siente que tu carrera haya iniciado como el chalán de Chabana? Fíjate, no lo veo yo de esa forma. No lo veo yo de esa forma. Yo creo que Chabana... Sí, sí, sí. Chabana es como una persona que te da la oportunidad de que se te abra un campo de trabajo. No lo quiero ver a mí como chalán. Como papá, no más. No, no, para nada. Pero es un super tipazo. Chabana, te mando un saludo. Si fueras presidente, yo votaba por ti, Chabana. ¿Qué se siente haber sido el patiño de Poncho de Nigris? Oh, que la verga. Es que es lo que te digo, carnal. No lo veo yo como que sea... Me da orgullo, me da orgullo ser patiño. O sea, pero no es... La primera que me dijiste, Chalán, o sea, tiene que haber un complemento. O sea, por ejemplo, el señor Chabana, su tipo de humor es diferente, pero luego con Poncho de Nigris, pues obviamente este güey va y le tuve que meterme a otro mundo. Y aprendí porque saqué un personaje que la gente que se acuerda aquí a nivel regional, el magomeado. No me da cosa decir patiño, que hay grandes patiños como Mario Besares. Claro. Simplemente ese tipo de cosas hay que ir aprendiendo, carnal. Pero chido, chido. Gracias tanto a Chabana como a Poncho, que les aprendí mucho. ¿Qué se siente ser el bufón de Mario Besares? Ahí sí aplicó el bufón del bufón. Disculpa, carnal. Ya vine a decir Vergacito desde el principio. ¿Con el qué se siente? Ya te había comentado desde con Chabana que para mí es un maestro. Con Poncho, pues me enseñó a bailar. Y pues ya estar con el señor Mario Besares. Sí, cómo no. Ese señor en todos lados, mis respetos menos en el baño. Pero lo que te digo es, estar con el señor Mario Besares, pues le aprendí mucho porque él estuvo en las grandes ligas con Paco Stanley y con todos los ahí, con Paco Malgesto y todos esos güeyes chingones. Este Benito Castro. Entonces le aprendí. No me da cosa decir que fui el, 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 podríamos decir, pues el bufón, hombre. El bufón, el bufón. Pero hacemos reír, hacemos reír. Es para ustedes, hombre. Es para ustedes. No, no, no. Mucha gente a veces lo quiere decir como que para que yo me moleste, pero no, no me molesta. ¿Qué se siente ser el Arlequín de Franco Escamilla? Ya, lo mismo ya no puede ser. Ya es cambiarle, ¿no? Pues se siente bien. O sea, ya estar con Franco, es que derrubaste el vergazo, así, ¿sabes? Que dices, oye, chinga, haciendo shows para 13 personas con Paco Maya y Macario Brujo, y luego de repente, te subes hacia el escenario. Sí, esta cita la voy a, esta cita la voy a revirar, hermano, porque no me siento yo como, como en el Arlequín y el bufón. Yo creo que fue un complemento, ¿no? Claro. Para mí, Franco y yo es como dos compas que se juntan y abren una cheve. Así lo veo yo. O sea, no... Qué bueno. Hola, verga. ¿Qué se siente ser la sombra, el segundón, el tapete, la chichincle, el vas por los chescos, el papel de baño de Adrián Marcelo? Si te está hablando, paramos también. No, no. ¿Qué onda, compadre? Oye, oye, si tiene un sombrero así como de Kung Lao, de Mortal Kombat, si hay el cristal afuera. Ya está. Ustedes tienen que ir por Suazwa, es la única calle. No, me siento a toda madre. Me siento, me siento a toda madre. Muchas gracias a Dios, todo bien. Mi compadre Adrián, este, pues nos hemos, creo que, nos sentimos muy bien con hermanos de leche, carnal. Hemos evolucionado, yo creo que hay una evolución, hay una evolución, mi querido Luis, hay una evolución desde Chavana, y hasta ahorita con Adrián, cabrón. Sí. Ha, ha jalado, y si nos va a ver la gente. No lo había pensado de esa forma, hay que platicar, ahorita ya ando a casa con, con mi señora. La mole, ¿cómo te sientes? ¿Extrañas a Moroco? Me compadre Moroco, chingado. Estás tocando fibras fuertes. Mucha gente no sabe, pero, yo iba a matar a Moroco. Gracias a Dios entré a, con un psicólogo. Estábamos él y yo, tomamos unos tragos, de repente, oye carnal, dame un beso. No, espérame, somos amigos, y la chingada, cositas así. Terminamos completamente desnudos, con un cúter, cada quien. Pero, te lo juro, bueno, eso no tenía a ver qué he contado, pero, sí lo extraño, es un chavo que, que fue parte de, a la verga, pinche entrevista hueco, pero yo pensé que a mí le ibas a hacer un poquito más. Yo venía muy contento, venía en otro plano. Sí, sí cambia el mood, porque aquí sí la gente se puede deprimir. Sí, sí. Sería ideal como que ahí te aventaras un chiste, una cara chistosa, porque la gente se distrae, así como que, pues para verlos llorar, no. No, no, no. Y yo porque, digo, me caes muy bien, te conocí con Franco, y luego te, te invité a la experiencia regia, y yo lo veía como que, a lo mejor íbamos a estar, sí he sentido, sí he sentido los vergacitos tranquilos. Sí, pues ha cambiado, ha cambiado. Bien, dice, haces varias fiestas con enanos, ¿eso es para que te sientas grande? No, 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 no lo veo por ese lado. Yo lo que hago es porque, me, me, me gusta la gente enana, o sea, no sé, tengo un fetiche con, las mujeres con uñas largas, porque dicen que te arañan los huevos, y con las, las enanas, nunca he tenido relaciones con una mujer con acontroplasia, es como si te estuvieras cogiendo un lechón, o un cabrito de aquí, del rey del cabrito, pero, a mí me mama hacer fiestas, digo, yo creo que, tal vez es un vacío que tengo, es un vacío que, de niño, que a lo mejor no tenía tantas fiestas, y, y este, y pues ahorita que gracias a Dios, tengo dinero, pues, creo que puedo comprar a la gente. Ya. Comprar a un enano, una señora, fíjate que en mi cumpleaños, cuando cumplí 40 años, le pagué a un enano 5 mil pesos, para, para aventarlo a la alberca, o sea, le decía, cada vez que yo quiera aventarte a la alberca, quiero que estés aquí al lado de la alberca, y lo aventaba, lo aventé más de 10, de 10 veces, y me dijo, dame 5 mil pesos, le dije, te doy 10, porque te voy a seguir aventando. ¿Cómo se llamaba el enano? Roel, eh, no sobrevivió, él no, no sabía nadar. Ya. Era como una alfombra mágica de Aladino, ya ves que son, son como un cuadro y, le salen unas, unas manitas, así era, no podía nadar, le decían tabique de hecho, se hundió. Pero, ay wey. Tranquilo. Si quieres, pasamos a siguiente pregunta. Sí, 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 no esperaba este tipo de entrevistas. Sabemos que tienes una pistola, ¿sientes que ella representa tu carrera universitaria? Ah, chinga, sí estuvo muy inteligente la pregunta, ¿no? ¿Tú fuiste a la universidad? Sí, soy comunicólogo. Pero pues comunicólogo. Sí llevaba matemáticas, o sea, sí tenía yo matemáticas. Fíjate que nunca me gustó, quería criminología, pero no, no se me dio, nutrición, pues menos. Pero comunicólogo, comunicación, porque me regañaron un saludo a la profe Leiva, que me decía, yo decía comunicaciones, no es comunicación, es comunicación. Sí. Y yo quería salir en la tele como Adal Ramones, yo quería ser como Adal Ramones. Eso es eso. Terminé como Jordi, pero, no, que le va muy bien a Jordi. Experiencia regia, se trata de que los invitados vayan a comer contigo. ¿De chico comías solo? Ay cabrón, ¿por qué recordar cosas, pegas en fibras muy sensibles? Sí, 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 sí comía solo, porque mi mamá trabajaba en un banco. Mi papá los robaba, yo creo, pero no, no, mi papá era ese arquitecto. Y trabajaba, papá y mamá trabajaban. Este, y pues ahí me quedaba solillo. Bien. ¿Qué guardas en tu compartimento de atrás de la nuca? Mira, te voy a contar, es que tengo que comer. Ay cabrón, viene así. Mucha gente me tira a carro por la lonja que tengo aquí, esa me la descubrió el diablito en LOL, se llama Luquín. Pero digo, todos sabemos, si no eres pendejo, soy una persona que tiene sobrepeso. Claro. Entonces sí, pues es un pliegue que se hace las personas que tienen sobrepeso. Tal vez tú no sufras de sobrepeso, pero cuando veas a una persona con sobrepeso, pues las chiches se te hacen un poco más grandes, esto es normal. Yo creo que es mi cuerpo. Sí. Es mi cuerpo y yo, yo sé qué hacer, es parte de mi cuerpo. A mí yo no, yo no te critico a ti, tus pinches zapatos de joto que traes. Si tuvieras que escoger entre multimedios y vegan fashion, ¿qué eliges? Entre uno de los dos. En una pues estás desnudo, en otro no tienes que comer. ¿Por qué vegan fashion? Pues porque ves la ropa que usas. Pues sí, ¿no? Es esa. No, no, no. ¿La compras en Zara, güey? No, tampoco, güey. Pejotos eso, pero no, no, no. Yo compro ropa normal, carnal. Yo soy XL, pantalón 36, 38, apretado, 40, ando con madre. Yo respeto mucho a la gente de vegan fashion, son amigos míos, pero no creo que esté en ese rango, carnal, o sea, de obesidad. Güey, yo creo que sí. O sea, sí sobrepasas el número normal. O sea, yo me siento aquí y no se ve panza. ¿Así? No, pero sí se ve el aire, que la acomodas para que no se vea panza ahí. Bueno, vale madre. O sea, hay operaciones, me voy a hacer la banda, la del recodo. Pero hay unas operaciones que quiero quitarme grasa de aquí porque dicen que toda la grasa del pubis se te hace el pene más grande. A la verga, pinche. Y para eso me trajiste, no? Para estarme madreando. Pues es que güey, son preguntas que la gente quería saber. O sea, yo también quería saber. O sea, quería saber de ese pedo, de lo de la lequín, del compartimento. No, pues yo te puedo decir que no es como que, no está chido güey, porque yo cuando te traje aquí güey, te traté bien güey, no te dije mamás, no le escarbé. Tú le escarbaste, le sabes ahí, sabes la historia de un servidor y abriste puertas muy fuertes güey. Yo no me enojo carnal, y no, no me voy a enojar contigo. Traigo ahorita la píldora, estoy tomando mi medicamento. Pero pues es buena onda güey, o sea, no te lo digo. No, 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 carnal, no hay, ese pedo de buena onda no existe aquí güey. Y mi psicóloga me lo acaba de decir ahorita, vengo con mi psicóloga, me dijo que, me tengo que tranquilizar güey. Yo nada más te digo una cosa, digo, yo pensaba, yo te tenía en otro, yo soy fan tuyo, desde que estaban con, con Yayo y todos esos güeyes. Ah no, ese es Luisito Comunica. Ese es Luisito Comunica. Pero, no, 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 no. Si, si tocaste muchas figuras carnal. Y te digo, no sé, mi respeto es para todos ustedes, o si se les, si les incomoda carnal. Y nada más te digo, póngase, póngase el tiro güey, nada más póngase el tiro. Cálmate güey, también cálmate. Porque yo soy, porque vete el pie güey. ¿Qué güey? Pues nada más cálmate, son unas solas preguntas, ¿sí? Nada más te digo una cosa carnal, nada más te digo una cosa. ¿Qué güey? No vengas a mi tierra aquí y hacérmela de pedo. ¿Eh? Ay no mames. Me da un chingo de coraje güey, porque yo si te traté con madre güey. Mira lo que llevas en el pecho, dale un orgullo a ese cabrón güey, que se lo debes todo güey. Y a su hermano, este Facundo. Este es el whatever. Ah, yo pensé que era otro güey. Nomás te digo una cosa, estamos con madre, nomás que, perdón raza, yo sé que hay gente que no me conoce así, pero no se vale. Me voy güey. Vamos a llevar una pinche pizza, vénsela a ver güey. ¿Podemos hacerle una entrevista a tu nuca? Sí. O sea, ya. No, no, ya güey. No mames, no todas güey, pues son para la producción. Son para Liga & Fashion güey. O sea, ac tampoco manqué. O sea, es un sinisimo crochet. niña, niña, no, ya, míre. ¡Gracias!